Tierra, sangre, puño, San Simón, Oruro Tierra, sangre, puño, San Simón, Oruro Mi linda guarmicita, quítame la agonía Porque si no me das tu amor, abrirás más la herida Miro como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar Mi linda guarmicita, no me quites la vida Si estás pensando marchar, no me digas el día Miro como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar No me dejes vivir No me dejes vivir Miro como se me pone la piel, no me voy a desmayar Miro como se me pone la piel, no me voy a desmayar Porque si no me das tu amor, no me voy a desmayar Miro como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar Tira, 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 tira ¡Chau!